Muy buenas chavales, hoy os traigo un tutorial que me habéis pedido muchos, es decir, el de las alertas en OBS. Que si el chat, que si el nuevo suscriptor, que si los contadores de espectadores, de suscriptores, etc. Os voy a mostrar cómo lo he hecho. Lo primero que os voy a mostrar es cómo tengo montado el overlay en OBS, las distintas fuentes y el orden en que las tengo. Para ello voy a desactivarlas todas y les voy a ir activando una a una. Abajo del todo tengo la webcam. Acto seguido tengo la de la capturadora, después tengo el overlay hecho en Photoshop. Como veis tengo aquí una ventanita para suscríbete que he hecho y aquí ya he puesto el icono del ojito para los espectadores. Una ventanita para el chat. Lo siguiente que puse fue el contador de los espectadores. Aquí lo tenéis, en este momento no estoy retransmitiendo, así que cero. Lo siguiente, el chat en directo, que como veis con este recuadro rojo es donde va encajado, de tal forma que encaje perfectamente la ventanita. Lo siguiente es un esqueletito que puse a mayores para darle como profundidad a esto. Es decir, por aquí subirá el texto y si coincide, pues aparecerá texto detrás de la mano. Le da como un toque, que me gusta. Y el siguiente es el contador de suscriptores, que lo tengo aquí encajadito en esta ventanita. Como veis en el recuadro rojo, esto sería el canvas o el lienzo, como lo queráis llamar, y dentro el contador. Y por último, un aviso de nuevos suscriptores. Si alguien se suscribe durante el directo, aparecerá en este recuadro rojo una animación, un gif animado, que si habéis visto alguno de mis directos, pues ya lo habréis visto cómo va. Y ahora vamos a ver cómo se hace cada cosa. Vamos a ver primero, si os parece, cómo mostrar el número de espectadores. Bien, tanto el número de espectadores como los avisos de nuevo suscriptor se hace a través de esta página, streamlabs.com. Para ello, obviamente, necesitamos tener una cuenta de YouTube, que es la que vamos a usar para loggearnos. Le damos a Login, bueno, YouTube o Twitch o algún servicio de streaming que soporta esta página. Le voy a dar Login with YouTube, selecciono mi cuenta de YouTube, le doy permisos, y aquí tenemos esta maravillosa página. Por defecto, como veis, nos aparece en inglés, pero podemos ponerla en español si lo deseamos. Cambiamos a español y nos traduce casi todo al español. Que, por ejemplo, la fecha, como veis, no está en español, pero bueno, la gran mayoría sí que estará en español. Entonces, como decía, vamos a ver cómo poner un contador del número de espectadores. Para ello, tenemos que irnos al menú de la izquierda, desplazarnos abajo y seleccionar Viewer Count. Y aquí lo tenemos en verde. Esto verde, no os preocupéis porque esto verde indica la transparencia, ¿vale? Realmente va a aparecer transparente. Y este sería el resultado final. Abajo tenemos varias configuraciones. En mi caso, lo que me interesa son los espectadores de YouTube, por eso tengo activado YouTube Viewers. Si nosotros lo que usamos es Twitch, pues desmarcamos YouTube y activamos Twitch. Pero vamos, ya os digo que en mi caso es YouTube. Twitch, de momento, a día de hoy no la he usado nunca. Aquí tenemos la fuente que podemos seleccionar. Yo uso la microma esta, pero tenemos mogollón de fuentes. Por ejemplo, yo que sé esta. Ves que cambia el tipo de fuente del número, ¿verdad? Hay mogollón de tipos. Yo lo voy a dejar como estaba. Podemos modificar el tamaño de la fuente. Podemos modificar mogollón de parámetros. El ancho, es decir, el grosor. Si más negrita, menos negrita, etc. Incluso el color. Y si controlamos de código HTML o CSS, pues podemos habilitarlo y programar nosotros el código que queramos, para darle el formato que queramos. Yo, como no tengo ni idea de esto, lo tengo deshabilitado. Ya me gustaría. Algún día, pues le echaré un ojo. A ver qué se puede hacer. Una vez que lo tengamos, le damos a guardar configuración. Y ahora nos vamos arriba del todo y le damos a copy. Con esto copiaremos el enlace de este widget. Y ahora ya podemos irnos a OBS. Y para que lo veáis bien, voy a hacer lo mismo que tengo yo aquí, pero desde cero. Voy a crearme una nueva escena. Prueba overlay directo. Clash Royale. Voy a agregar primero la webcam. Dispositivo captura de vídeo. Webcam Rio. Aceptar. Voy a hacerla más pequeñita, porque va a ir encajadita aquí. Voy a agregar ahora la capturadora. HD60S. Que irá más o menos por aquí. Hasta que no cargue el overlay, no podré encajarlo bien. Pero como es lo que voy a hacer ahora, pues lo hago. Agregar imagen. Lo de existentes, porque ya lo tengo por aquí. Clash Royale directo. Más que nada para que me cargue el archivo directamente. Sin tener que buscarlo yo. Aquí está el overlay, o la base del overlay. Entonces ahora ya puedo encajar la webcam. Que iría más o menos por aquí. Y la capturadora, que iría justo ahí. Vale, esto sería lo básico. Ahora faltaría el contador de aquí, que es lo que acabamos de hacer. Entonces le damos a más. Le damos a navegador. Como veis, ya tengo hechos los de chat en directo, espectadores, nuevo sub, tal. Pero para que veáis cómo va, lo voy a hacer de cero. Le voy a poner prueba, espectadores, aceptar. Y en URL, pues la pegamos. Esta parte de aquí la veis censurada, porque es propia de mi canal. Entonces a nadie le importa. Muy importante activar esto de aquí, actualizar el navegador cuando la escena se active, para que se nos actualice constantemente. Voy a darle a aceptar y aquí tengo el contador. ¿Qué pasa? Que a mí no me gusta que se vea este icono de YouTube. Me gusta más que se vea el icono del ojito. Entonces, ¿cómo lo hice? Pues lo primero, veo que aquí me sobra muchísimo. Entonces voy a ajustar más el tamaño. Eso lo hago de la siguiente forma. Entro otra vez aquí con doble clic. Y voy a decirle que de alto sea 200 píxeles, por ejemplo. Aceptar. Ya se ve más pequeñito. Y aún así tengo que ajustar más. Es una lástima que no se vea en tiempo real aquí, pero es lo que hay. O sea que 100 píxeles. 100 ya está bastante bien. Voy a cortarlo por la derecha también, porque no creo que se me conecten al directo 5.000 millones de espectadores. No soy tan optimista. Entonces voy a ponerle 400 píxeles. 400 por 100. Así más o menos. Y ahora, para que no se me vea lo de YouTube... Bueno, voy a moverlo un poco para aquí. Voy a ponerlo aquí para verlo bien. Para que no se me vea lo de YouTube, voy a aplicarlo en filtro. Botón derecho. Filtros. Más. Recortar al colchar. Aceptar. Y lo voy recortando por la izquierda. Un valor de 50 puede ser... Un poquito más. Así, hasta que no se me vea. Cerrar. Y ya lo tengo. Ahora simplemente tengo que colocarlo donde yo quiero. Voy a tener que recortarlo también por arriba, porque esto hace como imán. Entonces si quiero que encaje bien bien en el ojo, tengo que recortarlo un poco más por arriba. Entonces, botón derecho. Filtros. Me voy a recortar al colchar. Por arriba. Aquí sí que lo voy viendo en tiempo real en el overlay. Entonces acabo antes. Así me gusta. Ahí está perfecto. Y con esto ya tenemos el contador de espectadores. Bien, lo suyo ahora sería ver el siguiente contador, el de suscriptores. Pero no voy a seguir ese orden. Vamos a ver antes cómo se hace la alerta de nuevo suscriptor. ¿Por qué? Porque se hace desde la misma página que acabamos de ver. Y el resto, el chat y el contador de suscriptores, no se hace en esa página. Se hace en otro sitio. Entonces vamos a ir por orden de página. Entonces, la alerta de suscriptor, ¿cómo se hace? Nos volvemos a la página de antes y nos vamos a Alert Box. Bien, en esta sección de alertas podemos activar tanto la alerta por donación, como por nuevo suscriptor, como patrocinadores e incluso Super Chat. Todo desde el mismo widget. Y ese widget se configura aquí. Al igual que en el contador de espectadores, el color del fondo es solo para la previsualización del mismo. El fondo siempre va a ser transparente. Demora de alertas. Esto es el tiempo que pasa entre que se produce el hecho y realmente se muestra. Es decir, si tenemos un nuevo suscriptor, pasarán 5 segundos desde que se suscribe hasta que se muestra la alerta. No sé muy bien por qué ofrecen esta opción, pero supongo que será por si alguien se vuelve loco ahí dándole al botón de suscribir, de suscribir constantemente. Entonces, si va a dar por saco, por lo menos que lo haga cada 5 segundos. Y la siguiente opción, me imagino que tiene también mucho que ver con eso. Y es que para mostrar la alerta tenemos que aceptarla nosotros manualmente. La verdad es que me parece un poco coñazo, pero si estás jugando no vas a estar pendiente de las alertas. Entonces, si vemos que nos da mucho por saco en el canal, podemos habilitarlo. Y así podremos controlar nosotros manualmente si aceptamos las alertas o no. Yo lo tengo deshabilitado. Después, tenemos varios diseños de la alerta. Yo uso este, que es el más grande. Ahora os voy a mostrar cómo se ve cada uno. Por ejemplo, el que uso yo, que es este. Si nos vamos aquí arriba, podemos darle a hacer un test. Le damos aquí y es como si nos suscribiera alguien. Voy a cargar el overlay que ya tengo montado para que veáis cómo se ve, que sería este. Entonces le doy a probar suscriptor. Me vuelvo rápido a OBS. Y aquí vemos cómo se vería. Aquí tengo que hacer una puntualización. Resulta que no todos los suscriptores nuevos se verán en la alerta. ¿Por qué? Pues por la configuración de privacidad. Dependiendo cómo tenga configurada la privacidad el nuevo suscriptor en su cuenta de YouTube, pues se verá la alerta o no. Para ver nuestra configuración de privacidad, tenemos que irnos aquí, nuestro avatar. Vamos a ajustes. Y aquí en el apartado privacidad, si esta casilla la tenemos marcada, al suscribirnos no se verá alerta de que nos hemos suscrito. Es decir, por ejemplo, si te conectas en mi directo y eres un nuevo suscriptor, si esto lo tienes activado, no se verá la alerta de nuevo suscriptor. Se verá aumentar el número de suscriptores en uno, pero no se verá la alerta con tu nombre. Una vez aclarado este punto, continuamos con el tutorial. Esta sería la apariencia que estoy usando yo, pero disponemos de dos más. Si escogemos esta, nos queda la guardar configuración para que se nos aplique. Le damos a test y con alta volvemos rápida a OBS para verlo. Y así se vería. Esta no me gusta porque obviamente tapa mucho el GIF animado. Y por último tenemos esta. Vamos a darle a guardar y a ver un test. Ahí lo tenemos. Tal y como lo tengo yo con el GIF y demás, me gusta mucho más la primera. Yo creo que estaréis de acuerdo conmigo. Pues voy a dejarlo como estaba. Guardar configuración. Y al igual que en el otro caso, simplemente le tenemos que dar aquí a copiar. Estoy otra vez en el overlay del tutorial. Voy a crear la fuente, que sería navegador. Voy a ponerle prueba, nuevo, sub, aceptar. Aquí pego lo que he copiado antes. Nuevamente esta parte la habéis censurada por lo de antes porque es propio de mi canal. Vamos a activar también la casilla de antes, de actualizar el navegador cuando la escena se active. Y aceptar. Y en este recuadro rojo es donde se vería el nuevo suscriptor. Lo ponemos aquí. Vosotros, como en el anterior caso, si lo queréis más grande o más pequeño, podéis hacer lo mismo. Doble clic y aquí ponéis el ancho y el alto que queráis. A mí en este caso, 800x600, me encaja perfectamente en mi overlay. O sea que lo dejo aquí. Vamos a probar a ver si funciona de la misma forma que hemos hecho antes. Test, suscriptor. Ahí lo tenemos. Funciona perfectamente. Bien, esto sería la configuración general de todas las alertas. Pero además podemos personalizar cada una de las alertas. Por ejemplo, la de suscriptores. Podemos habilitarlo o deshabilitarla. Escoger el diseño que queremos para suscriptores. Definir la alerta de cómo queremos que aparezca el mensaje. Y cómo queremos que salga. Esto ya es trastear. Como veis tenemos muchos efectos. Yo el que escogí es el que habéis visto antes, que aparece por abajo. Y se va por abajo también. E incluso el texto que queremos que salga. Yo le he puesto nuevo sub, bienvenido. Y entre llaves, name. Que aquí iría el nombre. El nombre de quien se ha suscrito. En imagen podemos seleccionar nosotros un GIF animado. Aquí si le damos a change media. Si le damos a este icono simplemente cargamos desde el disco duro un GIF que tengamos en el ordenador. Voy a cargar uno, por ejemplo. Creo que he cargado un GIF de Ken, de Street Fighter. Aquí sería seleccionarlo. Darle a select. Y a partir de ahora me saldría este GIF. El sonido también podemos cargar el que queramos. Yo he cargado el sonido que habéis oído antes. El de BIEEEEEN. En formato OJBORBIS. Le damos a change media y lo mismo. Al igual que antes podemos cargar el que queramos. Podemos configurar el volumen del sonido. El tiempo que dura la alerta. Lo mínimo son 5 segundos. La demora del texto de la alerta. Y como antes habilitar o deshabilitar los CSS y el código HTML. Voy a cambiar el efecto de entrada y de salida para que lo veáis. Por ejemplo, zoom in y zoom out. Vamos a darle a guardar configuración. Y vamos a ver cómo quedaría. Ahí lo tenemos. Aparece. Y desaparece. Esto básicamente es ir trasteando hasta que encontremos algo que nos guste. Y lo dejamos así. Bien, pasamos a ver ahora el contador de suscriptores. Para ello hay multitud de páginas en las que lo podemos hacer. Hay muchas páginas que nos muestran un contador de nuestros suscriptores. Yo me decidí por esta porque es una página donde se ve el número muy en grande. Lo que nos permite controlar mucho el tamaño que queremos mostrar al final. Y sobre todo porque es una página muy limpia. No aparece prácticamente datos más que el número de suscriptores. Se llama lifecounts.net y el funcionamiento es muy simple. Simplemente tenemos que poner lifecounts.net barra channel barra nuestro usuario de YouTube. En mi caso es frikidelto. Como veis aquí nos aparece el número de suscriptores. Simplemente ahora es copiar el enlace y añadimos una nueva fuente de navegador. Vamos a llamarle prueba contador subs. Y como siempre aquí pegamos el enlace. Activamos lo de actualizar el navegador cuando la escena se active. Aceptar. Y así sería como se nos vería. Obviamente tenemos que retocarlo bastante. Tenemos que recortar esta zona. Solo el número que es lo que nos interesa. Para ello, como ya sabéis, botón derecho, filtros, vamos a añadir el filtro de recortar. Y vamos recortando hasta tener solo el número. Actualmente tengo 805 suscriptores. Si algún día llego a 1000 o más, ya tendré una cifra más. Entonces seguramente tendré que modificar el recorte este para que me quepan todas las cifras. A día de hoy lo hago así porque me gusta que salga cuanto más grande mejor. Recorto por la derecha también, recorto por arriba y recorto por abajo. Por abajo tengo que recortar más que por arriba. Así más o menos. Le doy a cerrar. Y ahora simplemente encajarlo en la ventanita que me he creado. Voy a hacerlo más pequeñito, un poco más pequeño incluso, por ahí más o menos. Bien, aquí tenemos un problema. Respecto a los otros contadores que hemos visto en la página de Streamlabs, esta no se ve con transparencia. Entonces vamos a aplicarle a nosotros la transparencia. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Botón derecho, filtros. Y vamos a aplicarle como si fuera un fondo croma. Le damos a fondo croma. Aquí no voy a entrar a explicar todos los apartados porque como ya habéis podido ver en este tutorial que os dejo por aquí, ahí explico cómo se aplica el fondo croma en OBS. Entonces lo que haré es darle a Custom, seleccionar Color, Pick Screen Color y selecciono el azul. Aceptar. Y yo lo que hice fue moverlos todos para la izquierda. ¿Por qué? Porque como el color es totalmente liso, ya me quita lo más gordo. Me queda algo del borde por el anti-aliasing de los números. Si lo voy moviendo a la derecha, puedo írselo quitando. Pero como a mí me gusta que salga muy en negrita, para ello lo que hice fue modificar el contraste y la luminosidad. Lo bajé del todo. Lo bajo aquí y lo bajo aquí. Y entonces todo se ve negro. Le doy a cerrar y ya lo tengo perfectamente encajado y en negrita. Como a mí me gusta. Puedo incluso centrarlo mejor. Se lo selecciono aquí. Ahora con el cursor puedo ajustar muchísimo más. Lo doy a la derecha. Así queda mucho más centrado. Perfecto. Contador listo. Y ya solo nos queda una cosa por ver. El chat. Bien, para el chat tenemos que irnos a nuestra página de YouTube y a Creator Studio. Creator Studio. Nos vamos a emisión indirecto. Y aquí donde pone chat destacado, le damos a los tres puntitos y le damos a abrir en otra ventana. Copiamos la URL de esa ventana. Nos volvemos a OBS y creamos otra fuente. Navegador. Vamos a llamarle aquí prueba chat directo. Y una vez más, pegamos el enlace. Le damos a actualizar cuando la escena se active. Aceptar. Y lo encajamos donde nosotros queremos. En mi caso sería aquí, en la ventanita esta. Bien, es muy importante no reescalar esto. ¿Por qué? Porque si no el texto se va a ver bastante regular. Lo ideal es acertar con la resolución que necesitamos. Para eso volvemos a entrar. Y vamos a darle a... Voy a bajar. A ver, 700 por 600. Se me pasa de alto también. Voy a poner 500. Es una lástima que no se pueda ver esto en tiempo real. A ver, lo vuelvo a encajar. Tengo que aumentar el ancho y bajar el alto. Entonces sigo hasta que dé con la resolución que necesito. Vamos a poner 750. Y de alto, pues 400. A ver cómo va. Vale, el ancho no lo voy a modificar. Lo voy a poner así, más centrado. Porque esto después ya veremos cómo hacer para que esto se vea transparente y con la apariencia que veis en mis directos. Me sigue faltando alto, así que vuelvo a la carga. 450. Perfecto, he dado con la medida exacta. Vamos a ver ahora cómo personalizar esto para que se vea perfectísimo. Pero antes, para asegurarme de que quedará todo a mi gusto, voy a iniciar un directo en modo oculto. Probando en casa, como ya os he enseñado en este tutorial de aquí. Le doy a iniciar transmisión. Me voy a la página del directo. Como veis, ya estoy retransmitiendo. Y ahora escribo algo aquí para probar. Prueba, prueba uno. Si tu gusto gustara... Vaya por Dios, no me cabe el trabalenguas todo. Escribo varias cosas, más que nada, para ver cómo se verá luego. Como veis, estoy escribiendo varias historias. Y aquí en el chat se me ve. De hecho, se ve horrible. No queda para nada bien. Bien, vamos a aprender cómo personalizar esto. Como veis, el contador de espectadores se está viendo en tiempo real. ¿Por qué sale uno? Pues porque estoy espectándome a mí mismo. De hecho, cuando nosotros retransmitamos, si muestra el contador y los espectadores, realmente hay nuevo. Porque uno somos nosotros. Bien, para conseguir personalizar el texto del chat, esto lo hacemos en la siguiente página web. chatv2.septapus.com Os dejaré el enlace en la descripción del vídeo, ¿vale? Entonces, aquí a la derecha vemos una priorización de cómo se vería. Está todo en perfecto inglés británico. Pero vamos, que es súper sencillo de entender. Fuentes. Show outlines. O sea, mostrar el contorno del texto. Esto, gracias a Dios, cualquier cambio que hagamos, pues lo vamos a ver en tiempo real. Entonces, aunque no tengamos mucho de inglés, es a base de prueba-error, podemos manejarnos perfectísimamente. Entonces, mostrar el contorno, si queremos. Aquí el grosor, pues dos píxeles o tres o los que queramos. Tres, por ejemplo. Outline, pues el color del contorno, pues que lo queremos rojo, por lo que sea. Pues rojo. Creo que lo voy a dejar en negro, ¿qué queréis? Así. Show avatars. Esto sería para que se muestre el avatar que cada uno tiene en YouTube, cada usuario que postea algo. El tamaño del avatar también, pues lo mismo. 50, por ejemplo. Personalmente, yo lo he dejado sin el avatar. Aquí podemos escoger el tipo de fuente que queremos para el nombre de usuario, de quien deja un mensaje. Tenemos, pero, un montón. O sea, podemos pasarnos aquí una tarde solo para buscar el tipo de fuente que nos guste. Esta, por ejemplo, no me gusta mucho, pero bueno, esta misma. El tamaño también de la fuente, si lo queremos de 50, pues 50. Y colores aquí como para parar un tren. Este sería el color de un usuario, normal y corriente, por ejemplo azul. Este sería nuestro color, es decir, para cuando nosotros escribimos algo en el chat, es decir, el dueño del canal, en este caso yo. Por ejemplo, un rojo. ¿Veis? Este sería yo y este mi texto. Este sería el color de un moderador y este el color de un sponsor. Esto sería para mostrar puntitos al principio y este para mostrar los dos puntos antes del texto. Los mensajes, pues lo mismo. Podemos escoger la fuente que nosotros queramos. Esta, por ejemplo, y el tamaño también, pues yo qué sé, 40. Este sería el espacio del interlineado. Cero sería como quien dice automático. Si le ponemos 20, por ejemplo, como veis, se salapa una a la otra. Si por lo que sea lo queremos que sea un espaciado más grande, pues podemos ajustarlo nosotros manualmente. Yo os recomiendo que lo dejéis en cero y os dejéis de tonterías. Esto sería el color del mensaje en sí. Podemos ponerlo amarillo, por ejemplo. Y si activamos esta casilla lo que hacemos es que el texto aparezca debajo del nombre de usuario. Tal que así. A mí personalmente me gusta más así. Si activamos esto, se verá la hora a la que han escrito el mensaje. También podemos escoger el nombre del tipo de fuente para ello, etcétera. Yo lo tengo deshabilitado. Y por defecto el fondo va a ser transparente. Si por lo que sea no queremos que sea transparente, que sea de algún color, pues este sería para modificarlo. Esto sería la opacidad que queramos. Y el color. En mi caso, transparente. También podemos personalizar el del superchat, sponsors, etcétera. Y aquí abajo del todo, en Animation, podemos hasta configurar una animación para el texto. Una animación de entrada. Por ejemplo, esto sería como una especie de fundido. Si activamos Slide, pues además de fundido, hay un pequeño movimiento, como podéis ver. Y el Reverse Slide, pues lo mismo, pero que aparece por el otro lado. Sería de derecha a izquierda. Y sin activarlo, de izquierda a derecha. Yo creo recordar que lo puse de derecha a izquierda. Y estos números, pues simplemente el tiempo que queremos que dure la animación. Por ejemplo, si queremos que la animación de entrada dure dos segundos, pues ponemos dos mil. El tiempo está en milisegundos, como veis. Lo cual me parece demasiado tiempo, la verdad. Doscientos, el que aparece por defecto, me parece ideal. Una vez que tenemos todo configurado a nuestro gusto, seleccionamos todo lo que pone en esta casilla de CSS. Le damos a copiar. Y ahora nos vamos a OBS. En OBS hacemos doble clic en Prueba, Chat directo. Y aquí abajo, donde pone CSS personalizado, seleccionamos todo. Lo borramos y pegamos lo que hemos copiado antes. Aceptar. Y como veis, ya le ha dado formato a todo. Como veis, el texto del mensaje, por ejemplo, sale un poco pequeñito. Entonces, siempre puedo volver a la página de antes, si no la he cerrado. Y por ejemplo, en mensajes que tengo puesto 20, pues pongo 40. Me vuelvo abajo, lo selecciono todo, lo copio y hago lo de antes. Me voy a Prueba, Chat directo. Selecciono todo y pego el nuevo. Es simplemente ir probando hasta que demos con el resultado que nos guste. Bueno, frikis, pues esto es todo. Espero haberme explicado con bastante claridad. Y si tenéis alguna duda, ya sabéis, como siempre, comentarios. Que yo resuelvo todo lo que pueda. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale a like. ¡Suscríbete al canal!